hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otro altavoz de 8 pulgadas de 7 drive audio y hoy vamos a hablar sobre el altavoz mh 380 este es un altavoz de gran potencia con una respuesta muy fuerte y con una gran sensibilidad este es un altavoz top de línea así vamos ver algunas imágenes de él bien amigos como vimos en las imágenes este es un altavoz que tiene varias características muy importantes para su gran potencia él tiene foro en celulosa tiene su chasis en aluminio daicest así tiene una resistencia muy grande y también una precisión de estructura muy grande también tiene un sistema magnético un conjunto magnético muy largo muy pesado exactamente para mayor control y también para su mayor sensibilidad tiene también un sistema de refrigeración acerca del polo dentro del polo en centro del autavoz y también en todo acerca de la bobina así siendo un excelente excelente sistema de refrigeración para altas potencias dentro de sus características tiene una respuesta muy amplia de 70 hertz hasta 7000 hertzios así respondiendo todo lo ancho de respuesta de los medios bajos los medios y los medios autos tiene una amplia gama de respuesta así teniendo también una sensibilidad muy muy grande arriba de los 94 db así también tiene un con 10 por ciento de rendimiento es un altavoz espectacular él es hecho en la versión de 8 ohmios tiene 380 watts rms así teniendo 760 watts de programa musical así podemos aplicar amplificadores hasta 760 watts de 480 watts para ello hacemos la sugerencia de uso de cajas porteadas siempre cajas porteadas que pueden ser de 16 litros hasta 22 litros así podemos también aplicarlo en cajas porteadas y cajas horn si queremos una respuesta con más énfasis en los medios medios autos podemos usar si cajas porteadas con horn así podemos hacer una respuesta muy fuerte en los rango de respuesta de los medios y medios autos ok bien amigos para el uso de este altavoz podemos usar en su open show un open show muy fuerte también podemos usarlo en cajas bob y principalmente también para sistemas de sonorización ambiente como cajas de line array como cajas de retorno como varias tipos de cajas que se puede usar en shows que se puede usar en cinema que se puede usar en teatros y también en cualquier tipo de sistema que tenga mucha potencia ok otro punto muy importante de este autobús es su carry code donde podemos accesar directamente por la internet su manual y también sus proyectos de cajas ok bien amigos le gustaron el autobús vimos es un autobús top de línea para los medios medios autos y medios bajos así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de inscribirse en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima entonces